María Elena princesita, niña reina angelical Cuando beso tu boquita, yo no se lo que me da Son tus ojos, dos luceros, que iluminan al mirar Muchachita, yo te quiero, nunca te podré olvidar Eres así, mi María Elena, eres así, porque eres buena Porque eres buena, María Elena, yo te quiero cosita buena Eres así, mi María Elena, eres así, porque eres buena Te quiero en que adoro, mi María Elena, bailando contigo, muchacha bella María Elena, princesita, niña reina angelical Cuando beso tu boquita, yo no se lo que me da Son tus ojos, dos luceros, que iluminan al mirar Muchachita, yo te quiero, nunca te podré olvidar Eres así, mi María Elena, eres así, porque eres buena Porque eres buena, María Elena, yo te quiero cosita buena Eres así, mi María Elena, eres así, porque eres buena Que adoro y te quiero, mi María Elena, bailando contigo, muchacha bella Eres así, mi María Elena, eres así, porque eres buena Porque eres buena, María Elena, yo te quiero cosita buena Eres así, mi María Elena, eres así, porque eres buena Porque eres buena, María Elena, yo te quiero cosita buena Eres así, mi María Elena, eres así, porque eres buena Te adoro y te quiero, mi María Elena, bailando contigo, muchacha bella Eres así, mi María Elena, eres así, porque eres buena Porque eres buena, María Elena, yo te quiero cosita buena Eres así, mi María Elena, eres así, porque eres buena Eres así, mi María Elena, eres así, porque eres buena Porque eres buena, María Elena, yo te quiero cosita buena Eres así, mi María Elena, eres así, porque eres buena Te adoro y te quiero, mi María Elena, bailando contigo, muchacha bella Eres así, mi María Elena, eres así, porque eres buena Porque eres buena, María Elena, yo te quiero cosita buena Música 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 Música